vamos a contar la última noticia la última noticia de la tarde de hoy antes de terminar la transmisión como siempre es una maravilla las locuras e intentan hacer los social justiceros de pudding weirdos y nosotros aquí pues vamos a hacerles así ti 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 porque porque empezando por el argumento de uno tenerse que sentir identificado con un personaje ficticio con una historia de un tercero si seguimos la lógica no podemos disfrutar de absolutamente nada porque nosotros no estamos ahí en pantalla empezando por eso y lo segundo es imposible que todas las producciones vayan a tener hacer una versión de cada una de las diferentes razas especies a extraterrestres tendencias y cosas que hay ya es que es inviable con esas tonterías mis amigos esto es lo que hacen los hermosos social justice justice cerebro de pudding weirdos es una maravilla omar por favor ponlo en pantalla no 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 pon por favor la cosa en pantalla no 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 lo vayas a cambiar gracias vamos a arrancar con esto porque es como un denominador en los en todo social justice cerebro de pudding weirdos con el ego al límite los las pseudo actrices que reemplazarán a superman henry cavill y batman de ben ackler usaron twitter la cloaca el internet para gritar con orgullo al mundo que ellas van a salvar al multiverso de dc en un despliegue de vanidad que no se había visto desde que brie larson obtuvo el papel de capitana marvel y está esto es muy cierto el ego super alto siempre se marca en la ficha de la virtud pero no es lo que hemos visto pues que las que o sea es que a cada rato estos superhéroes dicen estos superhéroes dicen lo mismo se acuerdan de sanchi eso es de marvel se acuerdan de bad woman que eso es de dc siempre dicen que van a salvar el mundo se acuerdan de kamala khan harris de marvel que va a salvar el mundo y así sucesivamente siempre se marca en la ficha la medallita de la virtud el artículo dice así y me han tomado con los calzones abajo porque no había subido esto al principio de los tiempos pero bueno suele pasar cuando no hay guiones la actriz de the flash sasha calle que por desgracia es una colombianita que se le subió aquí el estatus de hollywood honrada de ser la primera latina en interpretar a super girl la representación en la industria del entretenimiento realmente importa lo siento mucho y compatriota yo no estoy de acuerdo con eso primero que todo en orgullo se que una persona latina interprete a un superhéroe anglo anglosajón eso es arrodillarse muy feo eso es arrodillarse muy feo eso es volverte la sombra de algo que no eres vamos a ver qué dice esta de esta lumbrera que no se agache porque se le cae la inteligencia preparada para protagonizar la nueva serie del dc u cuando de flash llegue a las pantallas la actriz colombiana sasha calle recientemente habló sobre lo emocionada que está de ser la primera actriz latina en usar la capa de cara sobre él miren uno podría sentirse muy bien porque lo llamen a uno a interpretar un personaje exitoso conocido pero la situación que estamos viendo hoy en día es al revés voy a dejarlo hasta ahí y voy a continuar seguía van se van a dar cuenta abro comillas la representación en la industria del entretenimiento realmente importa y me siento muy honrada honestamente de ser la primera superguer latina dijo a v magazine durante una entrevista reciente la representación en la industria del entretenimiento realmente importa típica frase de social justice cerebro de pudín huerto que no se han dado cuenta que todas estas personas dicen exactamente las mismas palabras se han dado cuenta la representación no importa en lo absoluto número uno porque estás contando una historia de un tercero y número dos porque esa lo que no importa la representación no importa porque tú estás viendo una historia que no es la tuya es que qué más claro se le puede decir del asunto si esto fuera cierto las personas no pueden leer el señor de los anillos porque ninguno es un elfo ninguno es un hobbit al menos los que tengan las patas peludas y bueno de pronto alguna algún orco si se sentirá identificado al menos ya lo están identificando ahí pero es una chorrada hablando en serio es una chorrada inútil manipuladora por completo ustedes se acuerdan que la transmisión del día de ayer hablábamos acerca de lo fácil que se manipula a las personas volviendo al caso de walk gear la excusa de los bots de facebook es que una persona no se vuelve homo por dos segundos de escena homo pero es que ese no es el problema es que constantemente están borbandeando a las personas con eso no es sino ver las estadísticas del homosexualismo como se han disparado en los últimos años eso con el tiempo va calando la auto identificación aquí la representación esta es una persona adulta exactamente repite las mismas palabras que ya están diciendo otras personas adultas por ahí que necesitan representación jamás las personas hemos sentido identificación porque estamos disfrutando es una narrativa ficticia la mayoría de las veces al menos con estos personajes ficticios si esto fuera real ella no podría interpretar a este personaje porque no es una kriptoniana no es una extraterrestre en el mejor de los casos pero es el mismo guión que dicen todos estos de hollywood una y otra y otra vez continúo lo que dice la la compatriota esta y me acerco y la veo a super gear y ella está en todo su esplendor dijo y de repente me puse muy emocional porque la estoy viendo y pienso vaya desearía desearía haber tenido esto cuando era pequeña significó mucho para mí qué pedazo de inteligencia e integridad la que tiene esta muchacha ojalá le llegue estos achacalle eres una cortita de aquí qué autoestima tan baja acaso cuando eras pequeña no te disfrazabas de superhéroe creo que en ese entonces eras feliz disfrazándote los 31 de octubre eras feliz yo me disfrazaba de drácula y me sentía feliz pidiendo dulces en todas las puertas me sentía feliz yo no necesitaba que drácula de bram stalker lo volvieran un colombiano para poder disfrazarme ese personaje ahí ustedes van viendo la manipulación que le hacen a una persona que ya es que ya es mayor esto no es una muchachita y dice exactamente las mismas palabras de cada uno de los actores en hollywood es igualito eso a que no manipulan a los adultos también vamos a continuar significó mucho para mí me convertí en la niña sacha viendo a esa persona en pantalla entonces es realmente importante dijo además sobre la representación proporcionada por su versión de la joven kriptoniana estoy muy feliz y agradecida con DC Warner Walkers de hacer esto ahora es genial que estemos haciendo esto y ya sabes y ya era ahora porque soy latina es una vergüenza de verdad es una vergüenza miren voy al punto que yo decía anteriormente al principio de la grabación antes los actores se sentían honrados cuando iban a interpretar a un personaje clásico los actores llegaban por ejemplo en el caso de Batman del Joker y decían me siento muy honrado o de Superman me siento muy honrado en tomar el papel del hombre de acero tomar el papel del encapotado del encapotado me siento muy honrado de poder interpretar a un villano no había egos ahí ahora es al revés ahora es que se sienta feliz el personaje de Batman que va a interpretar una latina que se sienta muy feliz el personaje el personaje de Batwoman que la va a interpretar una persona de color que se sienta muy feliz una la la Catwoman porque lo va a interpretar una persona de color que fea que fea pareces acá si ven como han cambiado las cosas sin esfuerzo solamente cuál es su su enriquez latina ese es su máximo logro no es su capacidad actoral no es su conocimiento de manejo de 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 acciones en la cámara en frente de cámara el manejo de la respiración la entonación no es porque es latina como se vio en un video en instagram compartido por melissa benovitz la extrovertida chica de acero de DCW ahora da la bienvenida a la recién llegada a la familia de DC cuántos personajes de DC ya han cambiado hagan la cuenta espero que este hagan una lista por favor en los comentarios cada uno de ustedes una lista de cuántos superhéroes han cambiado en pro de la inclusión han dejado de lado a esos superhéroes para ponerlos cuota para volverlos token quiero ver la lista del conocimiento que ustedes tienen al respecto vamos a continuar luego de una búsqueda mundial claro sobre todo donde la competencia era abrumada abundante el propio Muschietti le ofreció a calle el papel de supergirl durante una llamada de zoom en la que personalmente le presentó a la actriz su nuevo disfrazo lo siento mucho yo no yo no sé si es por la habilidad actoral de la muchacha hace mucho tiempo están jodiendo con los asiáticos están jodiendo con los oscuritos están jodiendo con los latinitos para apropiarse de personajes y superhéroes anglo pero mejor que destruyan su cultura ellos aquí que no vayan a ser no sé Pedro Rimales Cosiaca Quiebrapeñas con el fundillo Secarríos Juan 14 el hijo de los calzones que no vayan a ser esas historias por allá para que les cambien el contexto y vuelvan propaganda de la agenda aunque no es de extrañar porque ya nosotros sabemos quienes subieron aquí al poder en Colombia y vamos a terminar hablando todos como subnormales si bien es probable como muchos han asumido que Calle interpretará cara cuando haga su debut en la pantalla grande debe tenerse en cuenta que Walkner Bros aún tiene que confirmar oficialmente que la encarnación de la prima de Superman es quien la interpretará bueno no entiendo esta cosa y me la suda sigamos sigamos además teniendo en cuenta su apariencia el hecho de que estamos lidiando con un escenario de Flashpoint algunos han especulado por el contrario que podría ser la variante del viaje en el tiempo decir el miembro del Future Smith que como trágicamente resultó fue creado por Brainiac para infiltrarse y sabotear a la familia de Superman multiversos líneas de tiempo nada de continuidad cada actor cada autor llega y hace lo que le da la gana con una obra de terceros después ponen a esto en fin después tenemos al Spider-Man Miles Morales X Peter Thor unas cosas unas cosas muy bien vamos a continuar aquí la parte final ya de esto porque ya se sobreentiende que es lo que ha pasado ahí es una locura total vamos a ver algunos comentarios la gente dice recuerdas cuando las historietas que juzgaban en función de la calidad de su construcción y entrega no calificadas en función de una escala WOC por eso antes funcionaban los cómics por eso ahora los cómics no se venden en Estados Unidos no se venden sí si algo hemos aprendido es que la representación es más importante que un buen guión una buena actuación un buen diálogo o una buena trama solo dame una lista de cuántos tipos diferentes de personas están representadas y mejor que sea una gran cantidad quiero decir que nadie ha visto números como estos antes la representación realmente no importa el buen guión el desarrollo el personaje y el valor de entretenimiento son solo son lo que realmente importa no necesito ver una mujer morena en una película o programa de televisión para poder disfrutarlo me encanta Shawshank Redemption y ninguno de los personajes de esta película se parece a mí ustedes se imaginan donde las personas no pudieran leer Tolkien porque no aparece sus tendencias y sus razas ahí ustedes se imaginan uno no poder tomar un libro de biología abrirlo y no leerlo porque sencillamente no lo escribió una persona una persona tokenizada ustedes se imaginan no poderse montar en un vehículo porque sencillamente el diseño no lo creó una persona de su círculo social cercano o auto perceptible eso es lo que están queriendo decir que entonces como no pueden haber esas representaciones entonces para que se va a ver esas cosas yo insisto aquí nos reímos en el canal de todos estos maniáticos todos estos locos todos estos enfermos porque no son capaces de hacer nada nuevo desde cero no son capaces y vea tú a saber si hoy en día lo quieren hacer es para contar una historia sencillamente por el token por la intención como les decía yo acerca de la gear estoy tan orgullosa de ti chica cuyo nombre no puedo recordar después de leerlo pero sigo esperando a mi superman tran que se identifique como super gear para desacreditarte y volver a ponerte en un instante porque como todos saben solo un hombre tran puede ser una verdadera super chica comentario bastante fuerte y que tiene toda la razón convirtamos todas las salas de cine en salas de espejos eso parece ser lo que la gente quiere en estos días que las personas se reflejen en un personaje ficticio entonces ¿por qué no llenar más bien las salas de cine con espejitos? las únicas personas que piensan que la representación importa son las que no tienen talento y confían en su origen étnico para poder conseguir trabajo la representación en la industria del entretenimiento realmente importa esto es por lo que fallarás mis amigos pongan también en la lista ¿cuántos de estos nuevos nuevos superhéroes estos actores tan maravillosos pongan cuántas veces han escuchado ustedes el mismo discurso el mismo discurso ¿cuántos se marcan la medallita de la virtud? yo quiero comenzar ¿se acuerdan de Sanchi? ¿se acuerdan del protagonista que decía que los asiáticos habían sido siempre mal interpretados mal representados hasta que apareció él en pantalla simulíu se llama el subnormal ese quiero saber cuántos de ustedes allí en la caja de comentarios han escuchado el mismo discurso y ponen por favor el nombre del actor y el personaje que quiere marcarse la medallita vamos a ver hasta dónde llega esa lista mis amigos por eso los cómics se comen con patatitas a los perdón el manga se come con patatitas a los cómics de los ayunaestates una vergüenza